Bien amigos, estamos ahora con la periodista Milagros Leiva, aquí en Redes del Poder Milagros. Buenas noches. Hola Alfonso. Primero que nada, por favor permíteme pedirle disculpas. Primero disculpas a ti y también a tu público, porque ayer íbamos a conversar, pero bueno, tengo que cuidar a mis papás. Y mi prioridad siempre va a ser mi familia, soy periodista, siempre lo he dicho, pero antes que nada soy hija. Entonces, cuando hay avalancha de lodo, la prioridad es cuidar a los papás. Por eso no pude venir ayer. Ahora, esa avalancha de lodo va a terminar pronto, porque en todo caso vas a comenzar una nueva aventura periodística. Y has comentado algo en el Twitter, pero para quienes no saben, sería bueno que comentes que vas a estar en dónde y desde cuándo. Voy a regresar a la radio después de cuatro años. Hace cuatro años me fui de RPP porque empecé a hacer mi programa 5 minutos, y luego vino No Culpes, y luego vino Sin Peros, pero voy a empezar en Radio Exitosa, de 1 a 3, y voy a hacer lo que tanto me gusta, entrevistar a políticos, empresarios, intelectuales, artistas, por supuesto. Va a ser un programa de investigación, tendrás un grupo que investigará e investigará. Ojalá, ojalá. Eso estábamos hablando hoy día con Rómulo, que también queremos hacer eso, ¿no es cierto? Los destapes. Yo en estos últimos dos años he investigado mucho. Tenía una pequeña, no la quiero llamar unidad de investigación, porque se supone que en las unidades hay un montón de periodistas, pero yo sí voy a respetar toda la vida a los periodistas que me acompañaron en el canal, ¿no? Éramos personas muy esforzadas por descubrir la verdad. Y yo espero sinceramente que en la radio podré hacer eso también, ¿no? Y en esta radio, para entrar ya un poco en la materia, ¿no? ¿Hay principios rectores que podrían, digamos, complicar tu actividad periodística? Y en todo caso, si se diera la oportunidad, ¿comprarías nuevamente información? Los principios rectores que me van a gobernar siempre como periodista es la búsqueda de la verdad. Y voy a seguir trabajando con la tenacidad, con la perseverancia, con... Creo que el público lo sabe y yo agradezco eso. Y creo que hay periodistas que me conocen de hace tiempo y también les agradezco. ¿Pero en tu contrato dice algo con respecto a la compra de información? Para tenerlo claro. No, no dice nada. Porque una cosa es la búsqueda de la verdad. Te digo por lo que se comenta en artículos, en las redes sociales y en opiniones de muchas personas. Mi nivel acá está en preguntarte algunas cosas, ¿no? Que son las que hemos encontrado y nos parecen importantes. Una cosa es buscar la verdad, otra cosa es comprar. Esa verdad. Entonces muchos dicen que tú has comprado en lugar de buscarla. Sí, la gente... Esa discusión que hay una línea ética importante que se opina. La gente que... No estoy leyendo las opiniones por salud mental, pero sí personas... Bueno, ahora tú y otras personas me han estado comentando lo que se está diciendo. Y yo voy a decir lo mismo y voy a ratificar lo que he dicho desde el principio. Yo no he comprado verdades. Yo no compro información para fabricar testimonios. Yo he dado un dinero para obtener una información sensible. Y esa información la he ido cruzando, la sigo cruzando y la he ido mostrando en mis programas a través del tiempo transcurrido. Y yo creo que eso le consta. Ahora, claro. ¿Es la primera vez que lo hago? Sí. Sí es la primera vez que lo hago. Y hay momentos en que los periodistas hemos tenido que hacer eso. ¿Lo harías en el futuro, Milagros? El tema es... Depende de la información, Alfonso. Si se presenta un caso parecido, ¿voquerías sacar plata de la tuya para comprar información? Cuando veamos un testimonio de Milagros Leyva y un reportaje, ¿podríamos dudar los ciudadanos de que ha sido comprado por ti? No, porque lo diría. ¿Porque detrás de eso pensabas que era la verdad? No, porque lo diría. ¿Lo dijiste en el caso de Martín Belón de Lozio? Lo he dicho y he sido la primera en decirlo. No, porque la información que yo conseguí, y eso quiero aclararlo una y mil veces hasta que les quede claro. Yo nunca pagué por la entrevista de El Comercio, ni de Canal N, ni de América Televisión. No lo tergiversen, no construyan telenovelas, no hay nada de eso. Yo pagué por ver información sensible, por recibir información sensible, y no fue que era para un prófugo. Ese señor estaba en arresto domiciliario. ¿Es la primera vez que lo hago en mi vida? Sí. Cualquier persona que me conoce y he tenido una carrera de 22 años podría hoy día salir a decir, no, a mí Milagros me pagó. Eso nunca va a pasar, porque no ha sucedido, ni creo que vaya a suceder. O sea, depende de qué información y depende de qué extremo. O sea, yo ahorita no te podría decir qué va a pasar en el futuro, o sea, no lo sé. No, es que ahí está la discusión, y quiero insistir en el tema. Cuando tienes principios rectores, los principios rectores son eso, no los puedes cruzar, porque son principios. En los principios rectores del comercio, que lo he estado leyendo. Los que uno tiene normalmente. Dice, yo tengo un principio y no lo voy a cruzar. No va a depender de qué pase, no lo voy a cruzar. ¿Es un principio mío? Sí. Ya, entonces, esa es la pregunta que muchos se hacen, ¿no? Si hay un principio determinado, ¿por qué lo cruzas? ¿Tú piensas la verdad, dices tú? Sí, claro. Pero la gente dice, pero has comprado la verdad. No, pues, porque no es, este, comprar, las verdades no se compran. O sea, no sé quién esté hablando tonterías, pero yo no compro, no fabrico testimonios, no compro tergiversaciones. He pagado por ver una información muy sensible que en un momento esa fuente me pidió. Fue un error, o sea, yo hoy día te digo, a la luz de los hechos, con la reflexión de todo lo que me ha pasado, yo te diría que fue un error no contarle a todo el directorio. Ya, pero quisiera hacerte la primera pregunta ahí interesante, es lo siguiente, ¿no? Es, ¿renunciaste? ¿Te forzaron a salir la señora Clarobilo Espina? ¿O te pidió la cabeza la señora Heredia? Porque hay como tres posiciones diferentes que también la gente se pregunta y dice, bueno, ¿pero qué pasó acá? Yo dije que me iba porque había... Tú dijiste que te fuiste. Te vuelvo a explicar para que les quede todo claro en la cabeza. Yo, cuando la señora Ospina me cuenta eso, que la procuraduría o el procurador se lo ha dado, no sé quién, ojalá algún día lo pueda contar, pero es básicamente desde la procuraduría. Yo le digo que, claro, es un principio que... Le empiezo a explicar todo. Y le digo, este es un principio. Luego he leído de que no hay ese principio, sino uno de los máximos principios es proteger a la fuente. Pero bueno, le digo que, ok, es un principio que he violado y además ella estaba muy molesta porque yo no se lo había contado. Y le digo, me voy. O sea, no hay ningún problema porque no voy a permitir que se salpiquen cosas con el... Y lo he dicho más de una vez con el San Benito de la concentración de medios. Y además le digo, pero yo puedo explicarlo todo. O sea, yo puedo decirle en la pantalla todo lo que ha pasado. Y es una larga conversación, larga conversación. Creo que duró... ¿Cuánto habrá estado en esa oficina? ¿Tres horas? No lo sé. ¿Dos horas y media? No lo sé. Sé que salí muy tarde del canal y no me dejaban salir si yo no escribía esa carta de renuncia. Y yo decía que yo me quería ir a mi casa y que quería respirar, que quería estar tranquila, que yo se las iba a mandar, que no se preocuparan, pero no. El abogado reaño estuvo... Ahí. Su estrategia fue... Ahora. Criminalizarme, meterme miedo y decir que eso iba a ser un escándalo. Tuvo la osadía de decir que la fiscalía me iba a detener en el canal. Y yo dice, pero ¿por qué? Si yo no hice nada malo. O sea, en verdad, Alfonso, ¿por qué? ¿Por qué se intenta criminalizar a un periodista? En la entrevista con Beto Ortiz, al final Beto te dice, bueno, pero tú renunciaste. No, te obligaron a renunciar. Sí. Entonces nos queda claro, solamente para tener esta parte de la historia periodística del Perú en orden, ¿no? La señora le iba, la señora le iba a renunciar o la votaron. Ya, ese es un punto que se va a discutir y que me lo van a preguntar 20 mil veces. Yo dije que me iba. Yo, yo, voluntariamente Milagros le iba. A ti no te han votado del canal. Es que me han, o sea, a ver, me han forzado a escribir una carta de renuncia en una situación extrema de estrés y el abogado se ha encargado de meter miedo penal a dos personas, tres incluida yo, que estamos ahí. Sí, o sea, me vas a perdonar, pero en este momento no me interesa armar una telenovela de lo que pasó, qué fue, qué te dijeron. O sea, ya fue, ya me fui, ya está, o sea, basta. Lo que sucedió fue una situación muy complicada donde había un abogado penalista bien irresponsable porque yo le decía que no había cometido ni un solo delito a ese abogado, que me decía todo el tiempo y decía, no, esto, esto, la manera como se lo han dado a Clara Elvira es muy delicado, pueden venir a arrestarte en el canal, o sea. Ahora, Milagros, ¿sabes por qué es importante a veces aclarar las cosas en el caso tuyo, por ejemplo? Porque tú no eres cualquier persona en realidad. No soy cualquier persona, soy cualquier persona. No, no eres, te voy a explicar, pero déjame explicarte por qué, dame mi punto, por favor. En el último, digamos, en la última encuesta del Poder que publica Semana Económica. Sí, has leído, me han dicho, no la he visto todavía. O sea, me han contado que no. Entonces, cuando el Poder y el Poder y el Poder y el Poder están a la prensa, a la prensa televisiva, Milagros Leiva aparece en tercer lugar. ¿No? ¿Dónde estás acá? Perdóname. Efectivamente. Entonces, Milagros Leiva. El año pasado estuve en el quinto. Tienes el número 18, ¿no es cierto? O sea, estás en el puntuación de 18, después de Jaime de Altados, Rosana Cueva, esta Milagros Leiva como periodista importante. O sea, tú no eres simplemente una persona común y corriente, en realidad. Eres una persona que es seguida por muchas personas y que tienes descendencia sobre muchos, muchos ciudadanos. Entonces, lo que tú piensas y dices o lo que ha ocurrido, tiene cierta relevancia. No puedes decir simplemente, yo ya no tengo nada que hablar ahí. La gente se pregunta, pero ¿qué pasó? Por ejemplo, te quiero hacer la siguiente pregunta. Tú has dicho, por ejemplo, que habías hablado con los dueños del circo. Esa expresión es una expresión que cuando uno la reflexiona después dice, pero ¿qué ha querido decir ella? ¿Por qué has dicho tú que tú no hablabas con tu jefa, que correspondía, de repente, en la opinión de muchos, que hablaras con la jefa frente a un problema como este? Porque yo no confiaba en ella. ¿Quieren que lo vuelva a repetir? Ella no confiaba en mí. Yo creía y a todo el día me recriminaba por el tono que yo hacía contra Palacio de Gobierno. O sea, es la verdad y lo voy a seguir diciendo. A ella no le gustaba mi estilo porque decía que le malograba los contactos con sus fuentes palaciegas. Y perdóname, te lo digo en tu programa, Alfonso, el periodista tiene que ser incómodo al poder. Ese es nuestro deber. Por eso existimos. Yo no soy una palaciega. No me interesa hacerlo. La intención es que dijeras payasa a María... O sea, parece que dijeras payasa a ella, al grupo que estaba ahí, y el dueño del circo es el que está jefe, finalmente que tampoco era jefe ni dueño del canal, porque tú no hablaste con alguien del canal, sino con alguien del comercio, según lo que señalaste en tu entrevista. Con el miembro directorio del grupo El Comercio. De todo el grupo. Ahora, tú asumes entonces que al hablar con él estarías resolviendo el problema de haber contado a alguien. Con dos. Y eso ya te ponía a salvo, digamos. Esa es la tesis que tienes tú, para que la gente sepa por qué señalas ese tipo de afirmación. Porque es la verdad. No, no, yo no voy a mentir. Está bien que sea la verdad. No, eso es cierto. Esto nos queda claro. La pregunta es, ¿cuál es tu posición ética frente a una cosa como esta? O sea, tú tienes un problema y dices, bueno, yo hablo con el dueño del circo, no hablo con esta persona que me incomoda. No, hablo con los superiores. Sí. Y además yo tengo una relación con ellos de hace años. Yo he estado 22 años en ese grupo. El presidente del directorio sería el dueño del canal, ¿no? No, el superior hubiera sido en todo caso el dueño del canal. El presidente del directorio del grupo, que es el dueño del canal. También. Bien. Obviamente. ¿De qué estamos hablando? Ahora, cuando tú en esa misma entrevista señalas que es la señora Heredia la que pide tu cabeza. Sí, claro. O pide, o dice... Estoy convencida, más que nunca. Y tú haces referencia a una entrevista con la señora Heredia en Palacio, donde comentas que has conversado con ella. Ella me llamó. Las personas también se preguntan y dicen, pero ¿en qué condiciones, en qué circunstancias te reúnes con la... Ella me llamó, ella me llamó, ella me llamó. Ella mandó a llamarme. ¿Cuál fue la razón de la reunión? Quería hablar conmigo. ¿Sobre qué tema? Quería hablar conmigo. O sea, yo soy periodista y una de las virtudes de cualquier periodista es la curiosidad. Claro. Y si la primera dama quiere hablar contigo, el presidente de la república o el ministro, no sé, pues de defensa o... Menciona cualquier personaje. ¿Quiere hablar conmigo? Yo voy. Claro que voy. La señora Heredia quería hablar conmigo. ¿Esta reunión duró mucho tiempo, poco tiempo? Fue un poco larga, sí, fue bastante larga. Ahora, fue el 6 de mayo del 2013, algo así, es lo que he leído. ¿Ya lo tienes? No, no sé. No, está acá en Caretas, que también te han sacado una carátula, pues como eres, estás en el centro de la noticia, te han sacado una carátula y han hecho una serie de... No, no lo he leído. Bueno, pero ellos hacen... no hay ninguna... No, pero no lo he leído. Y yo he dicho, ayer en mi Twitter, cuando me pasaron la voz, he dicho que si don Enrique estuviera vivo, él me hubiera llamado para preguntar... Ah, no te han llamado para preguntarte nada. No, no, nada. No, 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 no. Ahora, es un recuento de lo que ha ocurrido, ¿no? Es un recuento de lo que ha ocurrido, ¿no? No, me parece que no hay un juicio de valor dentro de la entrevista, pero lo que sí, me preguntaba yo era... Yo le, lo que dije... ¿Cuándo fue la entrevista? ¿Fue ese tiempo? Lo que le dije a Beto fue, en verdad, pues no recuerdo, que debería estar en los registros. Si ellos lo han encontrado, me alegra que esté en el registro de la PCM. Pero, digamos, no ha sido este año. De la PCM. No, este año no ha sido. Ni el año pasado. No recuerdo. Claro, ellos dicen que ha sido... Ella hace tiempo, desde hace mucho tiempo, no me soporta. Me lo decía Coco Salazar. Y me lo decía Roxana Altuna. Pero, bueno, lo lamento. Yo voy a seguir fiscalizando lo que hace la pareja presidencial. Y la señora Nadine Heredia, desde el primer día, ha hecho cosas bien extrañas. Vamos a ir a una pausa para conversar un poco sobre lo que puede ocurrir con el fiscal desde Bolívar y acá. No está tu nombre en ninguna parte. No, no hay caso. Pero Yoel Segura ha lanzado esto de una manera bastante extraña. Con un direccionamiento que parece apuntando directamente a ti y en ti a la prensa. Es una especie de escarmiento. Y también, ¿qué pasa con Emerson Fasabi? ¿No es cierto? Hoy el presidente dijo algunas cosas. Hay una carta que tú has puesto en el Twitter, que nosotros hemos impreso. Y que es una carta que yo he leído antes que tú llegaras. Ah, qué bueno. Y es una carta delicada. Muy delicada. Entonces, quiero que nos comentes un poco qué pasa con Bolivia, ¿no es cierto? Y qué va a pasar con Fasabi. Según tu perspectiva, ¿qué hay ahí atrás? Porque tú tenías una entrevista también con Micheline Vargas. Y no, yo iba a sacar un reportaje de Fasabi el domingo anterior, pero se detuvo porque teníamos que cruzar más fuentes. Y el domingo en el que iba a salir, iba a salir Micheline, iba a salir el tema Fasabi. Vamos a, amigos, a una pausa para conversar con Milano sobre si ella cree que efectivamente Emerson Fasabi puede ser una de las causas de su salida de Canal 4 y Canal N. Bien, vamos a una pausa y regresamos con más en Redes y Poder.